Hola, buenos días. Soy José Luis Arreal y encantado a contestar las preguntas que se puedan generar una vez que veamos la presentación. Labo y Mentos son dos productos que se pueden adquirir de forma independiente o de manera conjunta. Aparte de Mentos, de los recursos humanos, vamos a ver también, y aprovechando el tiempo que nos dé, la parte del portal del empleado. Este portal se retroalimenta de ambos productos, de la parte de NOMIA, de la parte de cálculos, contratos, afiliaciones, etc. De la parte de Mentos, todo lo que vamos a ver a continuación, de ubicación, puestos, organigrama, formación, desempleo, prevención de riesgos laborales.